A poco más de 20 días para las elecciones generales del 23 de octubre, los Rodríguez A.A. estarían dispuestos a bajar su candidatura en beneficio del UDESO de Denarváez en la provincia de Buenos Aires. Con la intención de recuperar el voto perdido el pasado 14 de agosto en las primarias, este acuerdo, a punto de blanquearse, no implica que la boleta de Denarváez pueda pegarse a la presidencial de Alberto Rodríguez A.A. De esta manera, Denarváez seguirá en la sábana junto a Ricardo Alfonsín, aunque fuertemente diferenciado en lo político y también en lo estético. No hay actividades de campaña compartidas, y además, la parte provincial de la papeleta tendrá un color rojo furioso en contraste total con el blanco del radical. Gracias por ver el video.